Soy Pablo Llopis y soy físico-culturista y valencianista. Realmente empecé en el mundo del gimnasio primero, a raíz de una lesión, porque yo jugaba fútbol. Me rompí el ligamento del tobillo, me apunté al gimnasio para rehabilitarme y recuperarme. Decidí progresivamente dejarme el fútbol y empezar con el gimnasio. Empecé a conocer lo que era el culturismo y con 19 años me decidí probar a competir, hasta hoy en día llegar a ser profesional. Como junior ya me proclamé campeón de la Comunidad Valenciana y campeón de España. Fui luego tercero de Europa. Cuando pasé a categoría senior fui campeón de Europa en 2018, gané varios internacionales a nivel mundial. Y este año que he vuelto a los escenarios he competido en un Olympia Mater, que es un campeonato a nivel mundial. Y he ganado el campeonato absoluto. Por familia y por ser de aquí siempre he sido el Valencia, desde mis padres y todo. Realmente yo quería ser futbolista, como todo niño que le gusta el fútbol. Este año ha sido un año muy raro porque no hemos podido venir al estadio. Y solo espero que el año que viene, la temporada que viene, podamos venir y mejore todo un poco. Siempre que gana el Valencia es una alegría. Estoy muy contento con los productos de Scientific Nutrition. Trabajando con ellos llevo más de cuatro años y la verdad que estoy encantado. Los productos son todos de la mejor calidad, trabajan con las mejores materias primas, junto con el entrenamiento. La nutricidad es muy importante. Cualquier deportista que pruebe la marca sabe que funciona muy bien. Y se preocupa mucho porque funcionen, aumenta el rendimiento de la atleta, la recuperación y todo. Así que lo recomiendo encarecidamente a cualquier atleta y cualquier deportista que consuma suplementación. ¡Suscríbete al canal!